Polaranzas Aliceta, chura, jun ¿Dime dija? ¿Dime dija? Churache, payale te yu cuena Chamu, payale, yunbanese ubarelu Dime canchipas Carum, guandapacha, me chamunche Dime dija Estas, 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 yu A la fuerza diare Chanchuasipiga, lima gusta na calarka Caipiga, mocheguta, achagua, garanjali Chanchuasipiga, chaya, gupegala, gani chivaya Chanchuasipiga, chayagutu manacho Chanchuasipiga, chayaguta, chayagutu, gana chayagutu Chanchuasipiga, chayagutu, gana chayagutu Acabuta, es que jodí Acabuta, es que jodí Ahora sí, ahora sí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.